Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Que tal amigos, espero que tengan un excelente día, una excelente tarde Buenos días, me acabo de levantar, no se si me pueden dar cuenta Todo despeinado, todo hinchado, todo rojo Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar este video así Ya que ayer nos contactamos con un amigo, un conocido Que de igual forma hace videos en Youtube Y entonces pues vamos a echar un Versus 250 contra alguna otra moto que ya tiene por allá de aquel lado La verdad no se con cual moto, van a ir varias motos, van a ir una Pulsa, una NS, una RS Creo que también una Vortex, no se la verdad con cual vayamos a correr Pero eso es lo de menos amigos, lo que importa es ir a divertirnos, ir a echar un poco el coto Y pues ya amigos, no hay más Entonces pues ahorita les voy mostrando, ahorita lo que voy a hacer es lavar la moto Para que quede bien, salga bien en el video, aunque esté roto y todo, pero pues que salga bien Voy a lavar la moto y posiblemente me baño para andar frescos Y nos vamos para allá amigos, ahorita quédense hasta el final de este video Y antes amigos, los que no estén suscritos, espero que me puedan apoyar bastante suscribiéndose Dejando su like y de igual forma compartiendo Y si quieren comentar algo aquí abajo en la cajita de comentarios, de igual forma lo pueden hacer amigos Ya saben que me apoyan bastante dejando su like y con su suscripción Entonces quédense hasta el final del video ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya amigos, ya quedó la moto limpiecita, ya acabamos de hacer las cosas Ya dio la hora de ir al lugar donde vamos a hacer lo que es los videos Entonces, acompáñenme en esta aventura banda ¡Gracias! 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 Pues si, como ven amigos, se armó un jale, un pequeño jale con la Vortex 200 y la 250Z de mi hermano. Ahorita la Vortex está en asentamiento, entonces por eso vamos a elegir un tramo pequeño para que no salse mucho la velocidad. Entonces pues ahorita les dejamos las, vamos a ver el resultado de quien gana. ¡Gracias! 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 que tal nos va, yo creo que nos va a ganar pero no hay cuayos bandita aquí por un lado de la pantalla les va a aparecer lo que es un screenshot de lo que es el canal de un amigo con el cual fuimos a grabar algunos videos para que de igual forma vayan a ver su contenido y vayan a apoyarlo bastante para que pues esto sea mutuamente amigos y todos tengamos el apoyo de todos amigos, espero y les guste su contenido amigos, por aquí les dejo el screenshot pues ahí amigos, ahí quedaron los jales, ya vieron como a lo mejor en algunas gané, en algunas perdí pero yo pensé que iba a perder mi moto porque la verdad no le tengo mucha fe en esa moto, casi no corre pero resultó bien, resultaron bien los jales, no pasó ningún accidente, ya saben recuerden hacer en un lugar amplio donde no pasen carros, no pase gente para que no tengan ningún problema, ningún accidente, de igual forma usen su protección para que no les pase nada a ustedes amigos, espero que les haya gustado este video, ya saben suscribirse, dejar su like y nos vemos en un próximo video banda, bye